Hay una diferencia marcada entre lo que es influencer y youtuber, que youtuber es un creador de contenido para youtube, o sea pueden hacer distintos tipos de contenidos, pueden ser contenidos de humor, contenidos de música, pero tiene como una estructura, un desarrollo, todo un trabajo detrás. Y el influencer es quizás un estadio posterior a eso, que es cuando vos ya tenés cierta cantidad de seguidores o cierta gente que le gusta lo que vos haces y que vos podés empezar a influenciar en las decisiones de estas personas, que ya es un paso siguiente. Entonces la realidad acá, en mi opinión, es que sin duda cuando vos entrás a las redes sociales y te encontrás con un influencer, estás viendo los frutos de muchísimo trabajo que hay por detrás. Seguro. Pero vos estás viendo los frutos de una persona que está viajando, que está, no sé, expresándose, que está recibiendo regalos de empresas, entonces claramente cualquier persona, cualquier joven, digamos, dice, bueno, yo quiero esto también, quiero un tipo de vida así, pero está medio maquillado, ¿no? Es una cuestión de las redes. Está bueno que lo digas, está bueno que lo digas, el lado B, digamos, lo que uno muestra, pero en realidad lo que hay atrás de eso. Claro, exacto, sí, de hecho, sí. No, te iba a decir, hay mucho trabajo, como lo decís, pero ¿hay también posibilidad real y concreta de vivir en Argentina de esto? ¿O también eso está exacerbado? No, sin duda, sí, hay mucha posibilidad. Es muchísimo trabajo, es casi, yo siempre lo comparo con el trabajo de un emprendedor, porque empezás solo o sola en tu casa y tenés que crear contenido que salga de vos y que a la gente le guste. Ahora, si lográs eso, que no es nada fácil, tenés lugar, porque los anunciantes estamos pensando, estamos hablando de que los presupuestos de marketing, por ejemplo, de las marcas, ya tienen apartados o tienen, digamos, sectores que se dedican a invertir únicamente en influencers, que hoy por hoy es, digamos, mucho más atractivo para un anunciante, tanto para el anunciante como para la audiencia, ver una publicidad a través de un influencer que en un spot publicitario, digamos, plano. En la tele o en un medio de comunicación. Pero tiene fecha de vencimiento, me da la sensación. No sé, en el caso de los youtubers, que son ellos mismos, que crean su contenido, que la gente los elige, que van mostrando desde cómo usás un videojuego hasta, no sé, hoy en día ponés, se me rompió un teléfono y tenés un youtuber que te explica cómo arreglarlo. Pero en el caso de los influencers, me da la sensación de que tiene un poquito de fecha de vencimiento, como que caducan en algún momento. De hecho, hemos podido leer algo así como que en algunos países europeos ya está en decadencia el oficio. Sí, totalmente. De hecho, esto depende mucho también de cada uno, ¿no? O sea, porque cuando uno alcanza ya el, por decir, la posición de influencer o logra tener una cierta cantidad de gente que lo sigue, que confía en su palabra y en su criterio, después tenés que mantenerlo. Si vos te dormís y no haces nada, bueno, la gente te va a dejar de seguir y va a pasar a elegir a otro. En el caso de Argentina y Latinoamérica, en Europa esto ya viene pasando hace bastante tiempo, en Latinoamérica también, pero los anunciantes, las marcas, están recién ahora, hace poquitos años, hablamos de cuatro años, metiéndose fuertemente en todo este mundo de los influencers y los generadores de contenido digitales. Entonces, por eso también es que está todo muy, digamos, en alza y la gente quiere ser esto, porque, bueno, cuando la industria acompaña y empieza a invertir publicidad en influencers, también hay mucha más presencia de influencers y, bueno, por consecuencia la gente busca más, bueno, cómo puedo ser esto, ¿no? Claro. Nosotros recién en una reunión de producción nos pusimos a hablar un poquito del tema de YouTube y les contamos a los que están del otro lado que por ahí desconocen que tenés una opción también en ponerlo short, que serían como los reels más cortitos y uno pensando esto de la necesidad que tiene la gente de que sea todo tan rápido, ¿no? Porque si viene un video en YouTube, si tenía que pasar un minuto ahí se contabilizaba la visualización para que la persona pueda tener su ganancia del video que está subiendo, pero hoy en día tiene que ser como todo, si no me lo contás en 15 segundos, te paso, no te elijo, es como medio rápido, ¿ah? Sí, sí, totalmente. Lo bueno es que hoy por hoy tenemos distintas opciones, o sea, como bien decías, están los shorts, que es algo más parecido a TikTok, si querés, que son videos como más rápidos, que son para determinado momento en donde, bueno, te tirás a mirar distintas cosas y querés como recibir distinto tipo de información. Pero después, por ejemplo, tenés YouTube, donde un video de 15 minutos podés llegar a verlo, si te interesa el tema lo podés llegar a ver, y después tenés plataformas como Twitch, donde ahí no sos YouTuber, sos streamer, donde el contenido promedio ronda las 3 horas. Entonces tenés variedad para elegir según tu momento del día, según lo que vos quieras, digamos. Te preguntamos, Nico, vos que estás en este mundo, siempre hablamos de los que quieren ser y demás. Si nos ponemos en la vereda de enfrente, ¿qué le sugerís a una empresa, a un emprendedor que quiere publicidad a través de esta forma? ¿Cómo le indicás que busque al influencer correcto? Lo mejor, primero y principal, es ver a qué segmento apunta ese influencer. Si yo hablo de, por ejemplo, tecnología principalmente, la gente que me va a seguir en mis redes sociales, es gente que tiene intereses por la tecnología. Si vos querés pautar otro tipo de producto, porque ves que yo tengo muchos seguidores, y posiblemente no vayas a tener un retorno de la inversión, no te sirva mucho. Eso por un lado, pero por otro lado, lo que es el engagement rate, que es la tasa de interacción. Yo puedo tener un millón de seguidores, pero si los compré todos y nadie interactúa conmigo, la realidad es que... Eso es tremendo, sí. Claro, porque hoy entras a cualquier página web, podés comprar seguidores y comprar seguidores de cualquier país del mundo, que son de mentira. Eso por ahí las marcas la usan, por ejemplo, cuando contratan a alguien que tiene, no sé, cierta cantidad de seguidores. Cuando le piden las métricas, ahí se dan cuenta las estadísticas que, perá, tus seguidores no están coincidiendo con la cantidad de visualizaciones, o me gusta que tenés en tus redes, eso también está bueno contar lo que pasa también eso. Sí, ese es un trabajo que hay que hacerlo también previo a contratar al influencer o al generador de contenido, de ver las estadísticas de, ok, vos publicaste este video o esta story o lo que fuera, cuánta gente lo recibió, cuánta gente interactuó con eso, cuánta gente lo compartió, se lo guardó. Son un montón de valores que son relevantes, porque más allá de que pueda haber seguidores comprados o no, también la realidad es que si el influencer deja de publicar determinado tiempo o publica contenidos que están prohibidos por la plataforma, el algoritmo deja de mostrar las publicaciones, entonces vas a llegar a muchísima menos gente, entonces hay como muchas variables. Dijiste la palabra prohibido y sabés que nosotros pusimos una consigna en el programa en donde preguntamos si conocían a alguien que quisiera ser youtuber o influencer. Sabés que capaz que hay muchas mamás, tías, abuelas, viéndonos del otro lado, en donde algún familiar chiquito de la familia está todo el tiempo con el tema de youtuber, influencer, pero en cierta manera les da un poquito de desconfianza, sobre todo con el tema de internet. ¿Qué les decís a esas familias? Hay un montón hoy por hoy de aplicaciones que son, bueno, las redes sociales, por ejemplo TikTok, ahora agregaron y van agregando de a poco opciones para que vos como padres puedas tener un control de qué es lo que está mirando tu hijo o tu hija. Entonces vos podés ver cuánto tiempo está usando el dispositivo, su historial de búsqueda, lo podés hacer también en YouTube, pero también hay aplicaciones externas, digamos, de terceros, que son aplicaciones de control parental que vos podés descargarlas, o en el caso de una computadora también funciona igual, y vos podés monitorear todo, qué es lo que buscan, cuánto tiempo lo usan, en el caso de celulares el historial de llamadas, podés ver los mensajes, y son herramientas que son relevantes principalmente en chicos y chicas menores de edad, más chiquitos, que quizás no pueden diferenciar bien cuando hay algo que está mal, ¿no? Y también venimos de un momento donde hay muchos retos virales que son medio peligrosos, entonces es bueno también poner un ojo en qué es lo que están mirando. Sí, sí, sí. Sí, sobre todo en TikTok. Y la monetización, nos contás un poquito cómo se da, por ejemplo, en YouTube, entiendo que TikTok estaba por monetizar, no sé si ya lo concretó. Sí, tenés diferentes maneras de monetizar, por un lado, depende de la plataforma, pero tienen muchas similitudes. Por un lado es la propia de las plataformas en sí, por ejemplo, en el caso de Twitch, vos podés suscribirte al canal del generador de contenido que estás viendo, y pagás 5 dólares, y de esos 5 dólares le va la mitad al generador de contenido. En el caso de YouTube también, en el caso de Twitter, vos ahora también podés suscribirte y ver contenido, digamos, exclusivo, solo para suscriptores, pero eso va por el lado de las plataformas. Y también, bueno, en el caso de YouTube y de Twitch, cuando vos estás mirando el contenido y ves que te aparece una publicidad, esa publicidad, según la cantidad de gente que te está viendo, vos te comparten un poco de las ganancias de esa publicidad. En el caso de Twitter lo están agregando ahora también, pero solo para usuarios premium. Ahora Twitter agregó una opción que si pagás 8 dólares por mes, te comparten un poco de publicidad. Es medio polémico, pero bueno. ¿Y cuándo se considera a una persona, por ejemplo, que es influencer? ¿Cuándo tiene cierta cantidad de seguidores o cuándo? Sí, tenés distintos tipos de influencer, categorías en función de los seguidores. Por ejemplo, vos tenés los micro influencers que tienen 10.000 personas que lo siguen y después tenés lo que son celebridades que tienen más de un millón de seguidores. Ahí la realidad es que en el último tiempo muchas empresas empezaron a invertir más en micro influencers sin dejar de lado las celebridades. Ah, mirá, los que tienen menos. Sí, totalmente, porque cuando vos tenés 10.000 seguidores, por ejemplo, se siente del lado del usuario que es más genuino lo que te está contando. Porque no es lo mismo hablarle a un millón de personas y ya, digamos, cuando ya sos celebridad tu lifestyle es completamente distinto. Es como que sabés que van a vender todo el tiempo. Con cambio a un micro es como, si te lo cuento es porque realmente me gustó y te lo quiero recomendar de corazón. Totalmente, exactamente.